¿Cómo fui a enamorarme de ti? Lo que me sentía es parte de mi vida, de mis sueños, de mis emociones y mi fantasía Amiga mía, te quiero más a cada día, tu mundo es mi fantasía, ven dame de tu amor Amiga mía, te quiero más a cada día, tu sonrisa es mi alegría, ven dame de tu amor Y encerremos este paraíso, en un mundo de imaginación, y querernos tanto para siempre, solos tú y yo Y encerremos este paraíso, en un mundo de imaginación, y querernos tanto para siempre, solos tú y yo Amiga mía, te quiero más a cada día, tu mundo es mi fantasía, ven dame de tu amor Amiga mía, te quiero más a cada día, tu sonrisa es mi alegría, ven dame de tu amor Y encerremos este paraíso, en un mundo de imaginación, y querernos tanto para siempre, solos tú y yo Y encerremos este paraíso, solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo, solos tú y yo Y encerremos este paraíso, solos tú y yo, solos tú y yo